Hola amigos de la Vuelta al Mundo en 80 Papel. Hoy vamos a compartir un cubo decorativo. Lo vamos a aprender a armar. Y vamos a necesitar 6 toquitas como esta. Y vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a doblar el papel por la mitad. Lo desdoblamos, nos dirigimos a la mitad del papel, lo volteamos, dirigimos estas puntas otra vez a la mitad del papel. Ya cuando tengamos este modelo, nos dirigimos a las esquinas, doblamos y lo volteamos y hacemos lo mismo con la otra esquina. Desdoblamos y metemos por debajo del papel. Esta colillita se dobla y se mete por debajo. Lo mismo se procede con esta misma, de la misma manera. Se dobla y se dobla por la colillita y se mete por debajo. Ya cuando tengamos este modelo, lo volteamos y acá nos dirigimos, esta punta la doblamos de esta manera. Volteamos y hacemos lo mismo que hicimos en la anterior. Ya tenemos elaborado nuestro módulo para armar nuestro cubo decorativo y vamos a proceder. Aquí ya tenemos los módulos listos para armar. Nos dirigimos a este bolsillo, lo introducimos aquí, volteamos, cogemos el otro módulo y lo introducimos acá. Lo mismo, cogemos el otro módulo, lo metemos a este bolsillito y aquí lo mismo. Vamos armando nuestro cubo decorativo. Ahora cogemos el otro, le damos la vuelta. Lo introducimos acá. Siempre por los bolsillitos que quedan ahí. Lo introducimos acá, lo colocamos, le sacamos las piedras, acá lo vamos introduciendo. Lo vamos formando, que es importante, una buena hormada. Nos quedó nuestro cubo decorativo. Para que lo tengamos como un adorno.